Patricio González de León, gerente de mercadotecnia en Uber Monterrey, asistió el jueves 10 de septiembre a la Universidad de Monterrey para compartir a los estudiantes sobre el funcionamiento de la empresa en nuestra ciudad. Comentó que todos los choferes que trabajan en Uber pasan por pruebas de confiabilidad y garantiza la seguridad a los usuarios. La estrategia de posicionamiento que tenemos en Uber no es diferente a comparación del global a la de México. Es una estrategia que va desde HQ, que esa estrategia ya está.